Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes, te dejaste con el bobo que Que hueputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Que hueputas ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la lena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta Qué guaputa gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué guaputa gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Qué guaputa gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por verte P-p-p-p-p-p-lona P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chaleando aguitado, todas son de paso. Pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso. Y si busco en Tinder en tu físico me vaso. Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento. Yo quería ser bueno pero morí en el intento. En vez de arreglar corazones voy a romperlos. Quiero no tener sentimientos. No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo. O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo. Y agarrar el rollo. Y de paso mi dignidad. Tú me conociste entero y me dejaste a la mitad. Y acabé el abecedario desde el A hasta la Z. Y hasta repetí algunas letras. Tú eres la oficial, yo era tú por mientras. Soy tu casa y algo. Chaleando aguitado, todas son de paso. Pa' que sean interesantes le doy fondo al vaso. Y si busco en Tinder en tu físico me vaso. Me tienes siendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón. Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón. Desde que he valido contigo yo me hecha la perdición. Echa la perdición. Chale, yo ni las fotos he borrado. Y tú ya traes nuevo ganado. Pasa tips, porque eres experto olvidando. Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando. Pasa días. Ya sabes, que teargás. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para gastar como se debe. Yo ya me quiero en fiesta arcana, el prendas y un gallo. Nomás se hace la machaca en esta coronamos. Sí, seguro coronamos. Palcón con nos jalamos. Bien jalados con la doble fe, mi viejo. La morra no me deja de marcar, quiere que me controle. Vengo escuchando ruedas de cristal y comienza la noche. Más al rato le contestó. Yo ya me quiero en fiesta arcana, el prendas y un gallo. Pues ya se hizo la machaca en esta coronamos. Sí, seguro coronamos. Y al rato nos guachamos. Más 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 al rato nos guachamos. Monk tít framing. Más al rato nos guachamos. Más alrededor del fondo Más acaje. Y a ver, quality y続ikke en sus 그런데ala. Más al rato nos guachamos. Más al rato nos guachamos. Se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Mumbia que fuga, si te eres estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En mi cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate lo que luego empapatee De mi cuerpo mojate usted sabe en el Ben Montaqui Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Y el yank es el remix Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a volver la強ja, pero yo me fallé No sales Te quiero con el corazón Que te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba墜 Pero me fallé, yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a todo celular Perdón, no lo sabes, pero yo Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, eso me va Y falló, que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' serte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' serte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada, la verdad Y a veces no me entiendo, sé de volar Me prendí a un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subida, me falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme tú, mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco, ¿qué pasó conmigo? Por eso te digo Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me falta va a veras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentraba Fumándose un gallo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas Duras, duras, las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy En el convoy Puro suicida Visto pa' tirar Vergazos No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No puedo ni mencionarlo Yo feliz con mayordad Que el señor tal metal Arriba sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente En su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa Deme a pay pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy Pudró suicida Esto pa' tirar del gaso No la pensaban dos veces A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre No puedo ni mencionarlo Yo ferijo mayor A aquel señor Tamentado Aún recuerdo Cuando empezaba La feria No la buscaba Pero cuando le echas ganas Más te ayuda Dios El peda Que esté en la jugada Si le pegas Todo Gana Si no regresas Con nada Y así pensé yo Hoy son más altas Que bajada Ya no me humillan Pa' nada La ropeta No es prestada Me la compré yo La vida No está tan pelada Y fácil Como yo pensaba Pero chale Peor es nada Y pa' adelante voy Usaba la ropa Tumbada Y tumbada Sigue luciendo Solo que se elevó Mucho el precio Al marcador El cárter Dice que es mi tiempo Dos ochitos De veneno Y una corta Mis anjudas Protegido estoy Los ángeles Del mero centro Pa' que ustedes Vayan viendo De donde proviene El morro Que sale un cabrón Mis hijas Es lo que más quiero Si me las tocan Me prendo Ya se sabe Que no miento No soy panfarrón Con huevos Y con la cortita Nadie le atora Un topón Y con la cortita En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Ver que arriba no se escuchan, ládrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñadora De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergasos los que muevo yo Antes andábamos perreando pero la cosa cambió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! He trabajado duro para obtener lo que yo quiero Y lo he intentado muchas veces para ser el primero Que le he perreado y me he forzado y sé que me caí Pero a pesar de los tropiezos Dios saldré de aquí Dirán de mí que soy lo peor, que fui feliz y no fue así Le batallé bastante para llegar a donde estoy En una dura corzónora me navegó hoy Siempre me verán al tiro patrullar Con la pechera bien colgado y los libros las de vibrar Cortando versas y un gallo para quemar Un malboro de los rojos no más para tronar Y hacia el Mazatlán o en el male con pasear No jalamos pa' bailar, está por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chavalón la han de tratar Los brillantes en el pecho y que se note la humildad Y bien jalados con patito Ya sigue copa Nata, aquí estamos y no nos vamos Y arriba sonora viejo Así nomás Buen amigo de la gente que me dio la mano Haciendo feria, buen billete y el fierro terciado Aquí no hay miedo menos los plebes que traigo al lado Es un destile de blindadas las que andan pasando Y arriba de mí, que soy lo peor Que fui feliz y no fue así Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y por su honor anunadura me navegó Y hacia el Mazatlán o en el male con pasear Nos jalamos pa' bailar, está por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chavalón lo han de mirar Lo brillante es en el pecho que se note la humildad Es una directa más veldimasse Si no sé en la bile y enseña Y bien jimándame Lo brillante es porque me seguimos Ya enthusiasm Navele La Franca B기 Culejo Je tab Fíjera Qué Culejo Quinto Culejo Fíjera Dész Culejo Culejo Esta noche hay luna llena, cargo energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser No la veo por abstinencia, detenerla cerca Me puse en la meta, de lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un nudo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez hay seis años yo lo que quisimos siempre Fai No, no, no No la vio por abstinencia De tenerla cerca No puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nado entre las lunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre No, 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 no Y así sueño Haciendo más Y pura WP ¡Chao! Pierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso ¡Dice! ¡Chao! ¡Chao! Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingo mucho Se fue el Beto Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Procha por si ve algún movimiento Nos tenemos que jelar Escucha el radio bien me apaya En cuanto deje de tronar Pegamos jugas Lo siento nunca me dar la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el pie Los de la acta me gocearon fuertemente Y que te ver no te asusten La neta que hemos conquistado Parecía dulcería marinera Nos caían y las balas Como dulces Van a volar en contra mía ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, compañero! ¡Chao, compañero! ¡Chao, chaay! ¡Que siga la matando viejo! ¡Chao, lepe! ¡Que entrena, que entrena, viejo! ¿Cuánto quieres pa' que me quites este ciergo? Ya que el huevo salga y feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesan pa' pecharles a sus ratas Desechables con la roca Y cuando piñan las zapapas hay bufes Usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento y no me sirve El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval Con eso me gusta pelear Y que busco se basamos de los mismos Nomás que si le doy power Nos tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinela nos caía Y las balas como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Suena bonito viejo Un pa' conche Un pa' reten Un pa' reten No sé nomás, el perro se fue Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebes sabemos que vamos Peste level, me cambio la vida Nos cambio y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón, nunca pudieron Carrito del año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron, me lo compro Dios me guía, ya no me detiene Bola Dios y con ella traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le mete los que los ando trabajando Me abrí los caminos, unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena, con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo el gaso y la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701, la clave que se respeta La mente brillante y el negocio, la receta traigo medicina Pa' curar enfermo, no sé que en la casa tengo en la cocina Alterando el sistema si es como se mueve Rolando por playa, por las nubes, mis placeres Un jet ski en Miami por el mundo Hoy las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta por champaña, coroné la vuelta Y una de nueve tiros, cargo una vereta Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le metí los que los ando trabajando Cuando me abrí los caminos, unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena, con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo el gaso y la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobaquel Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Te mentiría si no estoy loca por darte Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Ser una mierda se puso de moda, no sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones o a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo yo, creo que ocupo un psicólogo Con lentes pa' ver que tú no me quieres Y agarrar el rollo Fui de paso a romperlos Ya tú me conocí en el intento Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes siendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando Y tú ya traes nuevo ganado Y tú ya traes nuevo ganado El diente no me vas a pegar carnal Alista los botones Que entre más rápido se van pa' allá Luego llega el money Pa' gastar como se debe Yo ya me quiero en fiesta arcana al prendas y un gallo Nomás se hace la machaca en esta coronamo Si, seguro coronamos Si, pa' el coco nos jalamos Bien jalados con la WP, mi vieja La morra no me deja de marcar Quiere que me controle Vengo escuchando ruedas de cristal Y comienza la noche Más al rato le contesto Yo ya me quiero en fiesta arcana al prendas y un gallo Pues ya se hizo la machaca en esta coronamo Si, seguro coronamo Y, al rato nos guachamos Más al rato le contesto Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero, sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno del olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, no envía que fugas Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marijuanes en el cuarto en la azotea Y en mi cama Y en mi cama, nena creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojado, usted sabe, nervios monta aquí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, le pede y el young es el remix Prometí que iba a olvidarte pero me fallé Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Oh, 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 oh Pero me fallé, yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a todo celular Perdón, no lo sabes, pero yo Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, eso me va Y falló, que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada, la verdad Y a veces no me interesa Y a veces no me entiendo, soy de colar Es pensar en mí primero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no Miras con tanta dulzura, hermosa criatura Tu mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tu mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco, ya no me conozco Ya no me conozco, que pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba Y si quieres que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Eso es Eso es Grupo Ronde Chao Que la doble P Ya, ya Bebé Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Duarte a ti Si tú eres lo más rico Ni se despida Y es algo como un Jetzt En vivo desde Hermosillo, Sonora de Los Corridones El Hijo Mayor con la bandona ¡Jala a ese viejo! Ya no se verá pasar Ese camaro negro Por las calles en verguesa Con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado, atrabancado Y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumando su rayo Pero bien águila Por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa Por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Visto pa' La tiravergazo no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pucó ni mencionarlo Yo fue el hijo mayor Que el señor tal metado Yeah Arriba su nombre compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.A. Eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada De pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Esto pa' Tiravergazo no la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quien les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor De aquel señor lamentado Aún recuerdo cuando empezaba La feria no la buscaba Pero cuando le echas ganas Más te ayuda Dios El peda que está en la jugada Si le pegas todo Ganas y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy son más altas que bajada Ya no me humillan pa' nada La ropeta no es prestada Me la compré John La vida no está tan pelada Y fácil como yo pensaba Pero chale peor en nave Pa' adelante voy Usaba la ropa Tumbada y tumbada Sigue luciendo Solo que se elevó mucho El precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjudas Protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro Que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la cortita Nadie le atora un topón ¡Gracias! En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Ver que arriba no se escuchan, ládrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñadora De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergasos lo que muevo yo Antes andábamos perreando pero la cosa cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo es el viento a cosas las que navegamos y las volamos Y los privades en ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver las carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron Música y cocaine, me gusta el amor pero es el merced Ese es muy bello y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Oh 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 Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, lira jodido Macabélico sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada, bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le deja galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¡Suscríbete! 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 He trabajado duro pa' obtener lo que yo quiero Y lo he intentado muchas veces pa' ser el primero Que le he perreado y me he sorsado y sé que me caí Pero a pesar de los tropiezos Dios saldrá de aquí Dirán de mí que soy lo peor, que fui feliz y no fue así Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy En una dura por sonora me navego hoy Siempre me verán al tiro patrullar Con la pechera bien colgado y los libros las de vibrar Cortando versas y un gallo para quemar Un malboro de los rojos no más para tronar Y hacia el Mazatlán o en el malecón pasear No jalamos pa' vallar, está por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chaval lo han de tratar Los brillantes en el pecho y que se note la humildad Y bien jalados con patitos Ya sigue compa nata, ya que estamos y no nos vamos De arriba sonora vieja Así nomás Buen amigo de la gente que me dio la mano Haciendo feria, buen billete y el fierro terciado Aquí no hay miedo menos los plebes que traigo al lado Es un destile de blindadas las que andan pasando Diga de mí que soy lo peor, que fui feliz y no fue así Me batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y por sonora en una dura me navego hoy Y hacia el Mazatlán o en el malecón pasear Nos jalamos pa' vallar, está por ahí ya me gusta andar Siempre con respeto al chaval lo han de mirar Lo brillante es en el pecho que se note la humildad Esta noche hay luna Llena, cargó energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia La detén en la cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Un nuevo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente No hubiera de estar a tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez así se nos dio lo que quisimos siempre No la vio por abstinencia de tenerla cerca No pose una meta, de lejos es mejor No, por mí esto es por los dos Y nado entre las lunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia sí fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre No, 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 no No, 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 no Y así suena Hacia nenas Y pura doble pena ¡Chau! Pierro Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa Peso Dice Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingo mucho Se fue el Beto Veneto pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No tenga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo Me brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que gelar Escucha el radio bien me apaya En cuanto deje de tronar Pegamos droga Lo siento nunca me dar la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito meter el pie Los de la acta me gocearon fuertemente Y que todos no se asusten La neta cremos con que Parecía dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quite este ciergo? Ya que el huevo saque feria del perico Ya se nos va por ahí No me pesa pa' pincharles A sus ratas desechables Una roca Y cuando piñan las zapapas hay buques O usted diga Si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo Usted me ayuda Y si le gusta Lo siento Y no me siento El sargento dijo La gente de huevos La neta mi chaval Con eso me gusta pelear Y que el gusto Se pasamos de los mismos No pa' que si le doy power No tenemos que arreglar Parecía dulcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo No te voy a ganar No te voy a ganar No te voy a ganar Suena bonito viejo Suena bonito viejo Un poco a bose Un poco a reñe Un poco a reñe Un poco a reñe Pacas de billetes Si una mente que las puede Desde plebe Sabemos que vamos Peste level me cambió la vida Nos cambió Y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos ni un cabrón Nunca pudieron Carre todo el año Y hasta gente que me cuida Un bogate y Sharon Me lo compro Dios me guía Ya no me detiene Con la dios y con el día traigo Con que por si quieren quererme Y no andamos jugando Y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo el gaso y la escalera No van a poder tombarme Aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera 701 la clave que se respeta La mente brillante Y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Si es como se mueve Rolando por playa Por las nubes Mis placeres On jet ski en Miami Por el mundo Y las mujeres Traigan a la cuenta Una botellita Una botellita de esta pochampaña Corone la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me mire tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo el gaso y la escalera No van a poder tomarme Aunque quisieran Música Música